Ahora los dejamos con los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. Indicadores económicos Banco de Occidente. Realiza transacciones en nuestro corresponsal vía baloto. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado abre la semana estable. Hoy se cotiza a 3.010 pesos. La venta del dólar en casas de cambio bajo. Hoy se cotiza a 2.785 pesos y se compra a 2.760. El precio internacional del café abre la semana al alza. Hoy se cotiza en 1 dólar con 56 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza a 3.510 pesos. La UBR continúa subiendo. Hoy se cotiza en 251 pesos con 57 centavos. El precio del petróleo WTI abre la semana a la baja. Hoy se cotiza en 46 dólares con 21 centavos el barril. El precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza en 14,39 centavos de dólar la libra.